En un emotivo acto, las autoridades de la Escuela Normal de Formación Superior Mirna Mayrena Guadamuz entregaron 58 estudiantes a los directores de los centros educativos de primaria de Esteli. De estos 35 estudiantes van a la zona urbana y 23 estudiantes son de la formación de maestros de primaria, convención y multigrado. Por lo tanto, van a los municipios de Quilalí, Huigulí, Murra, Jícaro, Mozonte y otros municipios del departamento de Nueva Segovia y Madrid. Cada uno demostrará las competencias adquiridas en su formación docente. Para mí representa algo importante debido a que vamos a ser partícipes del aprendizaje de los niños de las escuelas de aplicación a través de nuestra práctica y aportar con nuestros conocimientos, nuevas estrategias para que los niños puedan obtener un mejor aprendizaje. Estudiantes, a nuestra práctica intensiva fue una gran emoción y una gran oportunidad para seguir luchando por nuestro futuro y seguir aprendiendo más. Con cálidas palabras, los directores les dieron la bienvenida. Reconocieron la importancia de su papel en la formación de los niños y jóvenes. Nosotros los fortalecemos en el campo, ya que hay estudiantes que necesitan esa parte de fortalecerse, de enriquecer esos conocimientos, tanto el maestro de aula como con el maestro estudiante que va a llegar. De gran importancia porque ellos vienen a fortalecer esos procesos de aprendizaje aúlico para que los niños se lleven a aprendizaje significativo, pero que también ellos vean las realidades de las aulas de clase y puedan poner en práctica diferentes estrategias innovadoras que les permitan a ellos aprender en ambas partes. Ellos van a estar atendiendo todas las áreas, van a tener un momento en donde van a observar, después en coordinación con el maestro ellos van a planificar sus clases y ya van a comenzar a darlas como un docente más dentro del salón de clase. Tenemos entendido que vamos a distribuirlos entre primero y tercer grado. En todas las áreas de esos grados van a estar acompañando al docente de pie de aula con él también. Al acto asistieron los padres de familia quienes estaban muy contentos de la oportunidad que tienen sus hijos. Es dichosa porque ya hoy vamos a la entrega para los centros de acá para las prácticas y feliz porque estamos la mayoría de los padres de familia aquí de tercer año para la entrega de nuestros hijos a las escuelas de la práctica y dar gracias a Dios porque ya culminaron, mejor dicho, este año escolar. Para cada uno de los padres y de manera muy especial, en este caso para mí, eso significa muchísimo porque uno ve que esas metas que nuestros hijos en este caso han iniciado prácticamente se están cumpliendo. Esto representa un compromiso con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones, les informó Tatiana Ruiz. Gracias. Gracias. Gracias.